Ya están abiertas al tráfico cuatro nuevas rotondas para mejorar la movilidad en la ciudad, tres en la avenida Virgen de Loreto, en los cruces con las calles Virgen de la Paz, Londres y Viñas, y una cuarta en la calle Valle del Tormes con la calle Valle del Cabriel. Todas son de bordillo montable, similares a la existente en la misma avenida, en la esquina con calle Beredilla. Se han instalado tres bancos en forma de libros junto a la Biblioteca Central Federico García Lorca para promover la afición a la lectura. Miden dos metros y tienen unos diseños originales con imágenes cedidas por Alon, artista local que ha realizado el mural en el acceso a la Biblioteca Central, que repasa la historia de este autor universal y sus obras más representativas. Torrejón de Ardoz retrocede en el tiempo hasta la antigua Roma, hoy viernes, mañana sábado y este domingo con la llegada del mercado romano. La Plaza Mayor y las calles hospital y en medio se ambientarán en la época romana y habrá numerosos puestos y actividades para todas las edades, a pesar de la lluvia, disfruta del mercado romano. Mañana sábado y este domingo tendrá lugar el Urban Festival con los conciertos gratuitos de Omar Montes y Morat en el recinto ferial, que se llevarán a cabo aunque llueva. Solo se podrá acceder a estos conciertos con invitación. Miles de torrejoneros han recogido sus invitaciones completando el aforo, por lo que no quedan entradas, no pudiendo acceder quien no tenga la correspondiente invitación entrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!